Señor, enséñame por favor Como amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servirle a mi prójimo Señor, enséñame por favor Como amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Con nada puedo pagar Dale mucho más a mi prójimo Señor, me tienes que guiar Dame la oportunidad Para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servirle a mi prójimo Señor, ayúdame a cumplir Señor, ayúdame a cumplir El mandamiento más grande que es Amarte a ti con todo mi corazón Y a mi prójimo, gracias por tu amor, aleluya Quiero testificar que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar, dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad para hablar de tu amor Lléname de tu bondad para servirle a mi prójimo